hola a todos en el vídeo de hoy os voy a enseñar las cosas que he recibido para colaborar con la marca española daika trade he recibido la colección de navidad que como podéis ver está muy chula esta hoja trae unos recortables que pueden ponerse en capas tengo dos colecciones así que he puesto una hoja por delante y otra por detrás para que las veáis aquí trae otro recortable en este caso es de papá noel encima se le pondría este de aquí luego se pondrían estas piezas y por último estas se pueden poner por ejemplo con foam adhesivo para darle mucho más volumen esta sería la parte de atrás la verdad es que es muy bonita esta es otra hoja de recortables y como veis es muy bonita y muy romántica aparte de usar foam adhesivo para dar volumen entre cada capa se podría utilizar también algún efecto de brillo o también efecto nieve y quedaría súper chulo esta es la parte de atrás que es un tipo arabesco con unos tonos en azul preciosos aquí están estas tarjetas y recortables que pueden utilizarse tanto para decorar un álbum como tarjetas o incluso para hacer cuadros esta es la parte de atrás con unas flores muy bonitas y muy navideñas con los mismos tonos de la colección y esta página que me parece muy bonita también de recortables para montar y dar volumen y ya os digo en un cuadro por ejemplo esto quedaría chulísimo esta es la parte de atrás que es también un arabesco en unos tonos más claros muy bonito también esta página también es preciosa es la fábrica de papá noel y aquí está él con los duendecillos haciendo juguetes y esta página puede ser la continuación del taller de papá noel y encima se podría poner por ejemplo algunos de los recortables con volumen o como continuación en el álbum esta página también es del taller de papá noel que continúa a la ilustración anterior o también se puede poner con esta mirad qué chulo queda el efecto esto ya os digo para un álbum o una tarjeta quedaría muy bien esta es la parte de atrás que me encanta son conejitos y ratoncitos de papá noel que están preparados para trabajar esta navidad mirad qué monos me encanta el detalle que tienen y son una monería bien arriba está la ilustración completa del taller que son las dos páginas que os enseñé antes que está dividida por la mitad veis y abajo hay piezas para recortar esta es la parte de atrás que son tiras y se pueden utilizar tal cual o recortar las aquí tenemos esta página que tiene varias bolitas de navidad que se podrían recortar y utilizar para decorar y un tarjetón que podría servir para una página de un álbum o también para una tarjeta esta hoja me encanta tiene todas las bolitas de navidad bien organizadas y queda muy mona esta página son también tiras y recortables y la tira está de aquí tiene unas ilustraciones que son muy bonitas de juguetes que no están en el resto de la colección o no recuerdo haberla visto esta es la parte de atrás de esta página qué bueno es bonita pero no me dice nada especial esta página es de recortables muy bonita y la parte de atrás son estas flores navideñas preciosas muy chiquititas con un detalle muy bonito me encantan esta es tal vez la página que más me gusta ya sabéis que soy una loca de las flores y me enamoró nada más verla mirad el detalle de las flores son preciosas tanto las blancas como las rojas es una pasada y esta es la parte de atrás de esa hoja que es una página verde con florecitas también en verde y bueno como sabéis daika saca también la colección en 20 x 20 que es prácticamente la misma menos dos hojas que trae esta colección y que no vienen sueltas pero como veis es todo lo mismo eso está muy bien por si queréis hacer un proyecto más pequeño aquí está la página que es diferente con los recortables más pequeñitos y este adorno navideño y todos los demás estampados son los mismos pues esta es la colección de 20 x 20 y aquí están los nombres de los diseñadores de daika que desde luego con esta colección han hecho un trabajo estupendo aquí está este stencil con un reno y pone feliz navidad aquí tengo estas dos estrellas tan chulas que servirían para hacer adornos navideños o para decorar un álbum o incluso una tarjeta también esta puerta muy bonita como veis tiene las puertas muy intrincadas la verdad es que está muy muy chula también he recibido estos dos kits para hacer este tipo de tarjetas son unas tarjetas que se mantienen de pies solas y lo que traen que os lo voy a enseñar son unas cartulinas de una calidad excelente super gruesas que podemos decorar a nuestro gusto y en la foto nos da una idea la verdad es que la textura del papel es muy buena y tiene un gramaje altísimo como podéis observar y viene ya con todas las marcas hechas y todo para que el trabajo sea el mínimo la verdad es que estas tarjetas os quería enseñar cómo se hacen y daika nos ha facilitado el trabajo muchísimo esto es un rollo de cinta de doble cara de 6 milímetros creo así que va muy bien para los pequeños detalles aquí está este pack de corazones con un pajarito que además me gusta tanto que yo ya lo había comprado y con este ya tengo tres me encanta la verdad que os voy a decir que ya lo tengo en mi colección ahora os voy a enseñar este set para hacer un álbum que tiene daika me encanta la idea de daika de sacar productos para la gente que se está iniciando que no sabe todavía muy bien cómo va el tema del scrapbooking o que no tiene el tiempo que se requiere para hacer un proyecto como veis está súper completito trae esta especie de tela para forrar el lomo una libretita y portada contra portada y el lomo del álbum fijaos la verdad es que estas ideas que tiene daika para los álbumes me gusta muchísimo y tiene de muchos tipos tiene uno de viajes que ya os lo enseñé en un haul anterior que también está súper chulo y si echáis un vistazo en las tiendas que tienen productos de daika vais a ver que tienen una gran variedad de álbumes precortados que van geniales sobre todo para eso para la gente que no tiene tiempo que no sabe y me parece una gran idea por parte de daika aquí os enseño este producto de daika que me gusta muchísimo que es como una especie de chipboard pero muy finito es un cartoncito y como podéis ver es súper flexible con esto se pueden decorar botellas o vasos aquí tenemos estas ramitas fijaos estos copitos de nieve son súper monos os los voy a abrir para que los veáis también esto se podría por ejemplo pintar o se le podría hacer embossing en caliente y como veis los copitos también son flexibles no los voy a toquetear mucho porque son más finitos más que finitos son más intrincados y son iguales de finos todos y no quiero que se me rompan antes de usarlos pero vamos incluso se pueden humedecer un poquito y tomarían mejor la forma curva si los necesitáis para eso bueno pues estos son este set de seis copitos de nieve aquí hay otro adorno navideño que también es de seis si no me equivoco y son unos adornos así alargados que los hay en tres tamaños este es el pequeño este es el mediano y este es el grande y lo mismo muy flexibles se podrían pintar se podría hacer embossing en caliente no sé decidme en los comentarios que podría hacerse con estos adornos tan chulos bien aquí hay más copos de nieve aquí tenemos un copo y una base y otro copito y otra base esto pues se podría pintar cada uno de un color diferente o hacerles ambos embossing en caliente o lo que se os ocurra y podrían utilizarse solos o montarlos el último de estos adornos es un cartel con tres capas que se podría pegar así tal cual decorando cada uno como prefieras o incluso se le podría poner más relieve utilizando cartoncillo o cinta de fuami adhesiva este producto es algo que también tenía ya y me gusta mucho se llama agua glos y da un efecto brillante tipo gel el tapón citó se desenrosca tiene una boquita bastante grande y si necesitas que tenga más detalles se puede pasar un botecito de estos que venden con una punta muy finita y va muy bien aquí está esta textura rugosa en color dorado que la voy a abrir para que veáis cómo es y fijaos qué color tan bonito dorado con un subtono rosado muy bonito y es una pasta de textura granulada está muy chula este producto que os voy a enseñar es más o menos lo mismo que el anterior una pasta de relieve con textura que se llama nieve es de color blanco y se puede utilizar por ejemplo en casitas de cartonaje o en una tarjeta en un álbum y da un aspecto de nieve queda muy bonito y lo último que os voy a enseñar es el daicol el daicol es una cola para encuadernar de muy buena calidad que pega súper bien yo lo he usado sobre todo en proyectos personales más que en los proyectos para el canal en el canal lo he usado dos veces y creo que voy a volver a usarlo más a menudo porque me encanta el resultado que da es una de mis colas para encuadernar favoritas y hasta aquí este vídeo en colaboración con la marca española de aca trade desde aquí quiero darles las gracias por esta colaboración y por confiar en mí muy pronto vais a ver en el canal los trabajos que hago con estos materiales si os ha gustado este vídeo no olvidéis dar dedito arriba dejarme un comentario y no olvidéis compartir este vídeo en las redes sociales muchas gracias por la visita y hasta la próxima la visita y hasta la próxima